Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Acaba de salir el State of the Game de Julio de Magic Arena, es decir, el estado del juego. Una actualización mensual en la cual nos informan sobre cómo se encuentra nuestro juego favorito y más específicamente no el juego Magic The Gathering, sino Magic Arena, que es la versión digital que más o menos, bueno, en torno a la cual gira todo el contenido de este canal. Y os voy a comentar un poco qué es lo que nos comentan, el resumen. Hay un montón de noticias, lamentablemente, yo diría, son muy positivas todas, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente no dicen ni una sola palabra sobre el juego en sí, sobre la aplicación, sobre su pobre funcionamiento en las últimas semanas, por no decir meses o decir todo el tiempo, desde que existe. En el último mes ha habido grandes problemas de funcionamiento del juego, sobre todo si no tenías la aplicación en inglés. En inglés daba menos errores, pero también daba alguna vez. Pero es que en otros idiomas que no fuese en inglés, craseaba constantemente y no se podía. Así estuvimos dos semanas o tres y aún así mucha gente sigue teniendo problemas, de todas maneras, porque me siguen llegando correos o mensajes de gente diciendo, oye tal, ¿conoces este problema, este error? Se me queda la pantalla en negro, me sale no sé qué notificación, etcétera, etcétera. Bueno, pues de eso ni lo mencionan, ni dan ningún tipo de aclaración, ni de información extra, ni adicional, ni nada. Así que no os puedo decir nada al respecto. Lo que sí que anuncian son un montón de productos nuevos, sí, un montón de productos nuevos. Y diréis, ah, ya están sacándonos los cuartos. Bueno, sí, pero de eso trata este juego, ¿no? O sea, este juego trata de dejarse el dinero y de conseguir nuevas cartas, siempre más y más cartas, siempre más. Bueno, pues comenzamos con Jump Start. Jump Start sale mañana, de hecho, Jump Start sale en unas horas, unas horas después de la publicación de este vídeo, sale Jump Start. Es un producto absolutamente novedoso, es una mezcla entre construido y limitado, porque son una serie de sobres, ¿vale? Es decir, Jump Start es una forma totalmente nueva de jugar a Magic, ¿vale? Lo anunciaron hace unos meses, por fin llega Magic Arena, ya digo, y aquí en el canal mañana, el vídeo de mañana, vamos a jugar a Jump Start en el vídeo de YouTube y luego por la noche después del vídeo de YouTube en directo también estaremos en Twitch jugando Jump Start. Y como decía, la idea es coger dos sobres al azar, que tú no sabes el contenido de esos dos sobres, abrirlos y jugar con lo que salga de esos dos sobres. Y ya está, son sobres especiales, son sobres de 20 cartas cada uno, ya vienen con tierras, los mezclas, tienes un mazo de 40 cartas y a jugar. Ya está, entonces es limitado en el sentido de que no sabes lo que vas a jugar. Es construido en el sentido de que los mazos, esos sobres, mejor dicho, de 20 cartas, ya están predefinidos, es decir, están prediseñados, están preconstruidos, vienen siempre con las mismas cartas. Por ejemplo, va a haber diferentes temáticas, de hecho aquí está explicado, pone que va a haber 46 temáticas diferentes. Por ejemplo, hay temática de ángeles, temática de trasgos, temática de... de ángeles, ya lo he dicho, de trasgos, bueno, de artefactos, temática de no sé qué, de no sé cuántos. 46 temáticas en total que ahora las voy a comentar, de hecho las vamos a ver aquí, en esta otra página. Aquí hay un ejemplo de temáticas. Temática de voradoras, temática de arqueología, vamos, temática de barri, gatos, chandra, debilis, dinosaurios, discarte, vamos, discarte, doctores, perros, dragones, elfos... Ahora lo comento, ¿vale? Bueno, el caso es que hay 46 temáticas distintas. Dentro de esas 46 temáticas distintas, el sobre predefinido de esas temáticas no contiene siempre exactamente lo mismo. Hay alguna variación, a lo mejor en el de ángeles. Entonces, unas veces te viene Bainslayer Angel, ¿vale? Que acaba de salir en M21, por cierto, reditado, y otras veces viene otra carta distinta. Entonces, pero, ya me entendéis, ¿no? Dice que hay 121 posibles combinaciones de esos sobres de 20 cartas, ¿de acuerdo? Son 46 mazos temáticos. Algunos de los temas, por ejemplo, el mazo de ángeles tiene dos versiones. Mejor, digo la palabra mazo, pero ya me entendéis, me refiero al sobre de 20 cartas. El sobre de ángeles tiene dos versiones, por ejemplo, el sobre de barri solo tiene una versión. El sobre de gatos tiene tres versiones, por ejemplo, eso me lo estoy inventando porque no sé si son dos o tres versiones el de gatos, pero, total, que al final suman 121 versiones totales de 20 cartas. Tú abres dos sobres al azar, no sabes lo que te va a salir, te puede salir gatos y perros y te tienes que montar, pues, ese mazo ya está, sin tal cual. Me parece que es una genialidad de formato, yo creo que va a molar mucho. Y va a costar, eso sí, va a tener coste, va a costar 2000 de oro o 400 gemas, lo que queráis pagar. Y las cartas que vengan en esos dos sobres, en total 40 cartas, te las quedas para tu colección. Y las recompensas van a ser, van a ser, la primera victoria, bueno, aquí está explicado precisamente. La primera victoria te da una rara aleatoria de la colección de Jumpstart. Y la segunda victoria te da una rara aleatoria también de esa colección de Jumpstart. No está muy bien explicado del todo, pero, bueno, creo, creo que al fin y al cabo tú puedes jugar todas las partidas que quieras hasta que consigas la segunda victoria. Lo que no sé es si una vez que has conseguido la segunda victoria se acaba o si puedes seguir jugando esa combinación. Porque si pudieses seguir, molaría muchísimo. Molaría muchísimo que dices, oh, que cómo mola la combinación de ángeles y demonios que he montado. He ganado dos veces, pero me gustaría jugar otras 20 partidas más con estas dos, con estos dos sobres. Entonces, no sé si se acaba la... Mañana lo veremos, ¿vale? Mañana cuando juguemos veremos si se puede seguir jugando más partidas o si se acaba conseguir la segunda victoria. Creo que es un pelín caro, pero, bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, ya lo he dicho siempre, Magic es un juego caro, es un juego de coleccionismo. Y, bueno, pues así es. Ya hablaremos mañana más de Jumpstart, jugaremos un poquito Jumpstart, veremos un poco en qué consiste. Y esta es la primera novedad, además un formato totalmente nuevo. Ya digo, yo creo que promete bastante. Aquí en esta otra página, que es MTG Arena Zone, está explicado, veis, 400 gemas, 2000 de oro. Sale el 16 de julio del 2020, este vídeo es del día 15, el de hoy. Pues mañana, día 16, haré vídeos sobre esto. Las recompensas, hasta dos raras individuales, aleatorias, ¿no? Y CRs, que llaman, por cada victoria. Y, bueno, pueden subir a Mítica, supongo, esas raras, ¿no? Y aquí están incluso las temáticas. Os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, los enlaces a estos dos artículos. Este es el artículo oficial de Wizards of the Coast. Y este es un artículo independiente de MTG Arena Zone, como os digo. En el cual, pues, bueno, hacen un análisis, bueno, hacen una recopilación de la información que hay. Hay un mazo rainbow de pentacolor. Interesante, bueno, ya digo. Esto mola bastante y ya lo veremos. Jumpstart, aunque lo comentaremos mañana, en total tiene más de 500 cartas. De las cuales, está por aquí explicado, 37 son absolutamente nuevas para Magic, no existían antes. 37 de las 500, creo que son 550, más de 500, 550 aproximadamente. 37 son totalmente nuevas y las otras, las otras más de 500 son reediciones. 120 de ellas, de M21, ¿vale? 120 de ellas son cartas de M21, de Core Set 21. O sea, es decir, muchas cartas son, se sorapan con M21, lo cual es una pena, yo creo. Y el resto, que serán unas 380 aproximadamente, son reediciones de colecciones antiguas. No especifico, bueno, sí, está el spoiler completo, está, de hecho, aquí lo podéis ver. Debajo de este vídeo están todas las imágenes. Debajo de este artículo, quiero decir, están todas las cartas que van a lanzar en Jumpstart. Por eso os dejo el artículo para que las veáis tranquilamente. No he querido hacer un videoanálisis de las 550 cartas, porque como son todas reediciones, excepto esas 30 y no sé cuántas cartas que son nuevas, 37, 38, ¿no? Hemos leído, 37, excepto esas 37 que son nuevas, no he hecho un vídeo específico con las 37 cartas. De momento, a lo mejor me animo y digo, venga, va, vamos a hacer un vídeo hablando de las 37 de las demás cartas que hay, porque todo lo demás son reediciones y no le da mucho sentido hablar un vídeo dedicado a ello, ¿no? Vale, seguimos con Magic Arena, porque ya digo que del programa, del juego en sí, no hay ningún tipo de actualización real, ¿vale? Son solamente, venga, que te vamos a vender más productos, ¿no? Dame dinero, significa este State of the Game de Julio. Vale, explican cómo va a funcionar. Te van a poner, cuando entras en esto, dice, después de entrar en el evento, tendrás que elegir tus temáticas en un proceso de dos pasos, ¿vale? Hay, como hemos dicho, 40 y no sé cuántas temáticas, ¿vale? Pues en el primero te van a mostrar tres posibles temáticas, ¿vale? En Jumpstart te mostrarán tres posibles temáticas de entre las docenas posibles que hay, 40 y no sé cuántas hemos dicho, lo voy a ordenar, leo otra vez, a ver si está aquí puesto. Entre las 46, entre las 46 temáticas diferentes que hay, te van a poner tres delante, ¿vale? Y entonces eliges una de ellas. A continuación te muestran otras tres más y eliges otra de ellas. De tal manera que tienes cierta, en Magic Arena al menos, tienes cierta posibilidad de ir a una temática o a una combinación de temáticas que te interese. Supongo, no está aquí puesto, pero supongo que no puedes elegir dos veces la misma temática. Sencillamente no te darán esa opción nunca de elegir en el segundo pick lo mismo, ¿no? Y, bueno, aquí también en este enlace, para luego cuando lo veáis, podéis acudir a los listados de los mazos. Son públicos, de hecho los voy a mostrar, ¿vale? En este otro artículo, que estará en el enlace, que os dejo debajo del vídeo en la descripción. Si carga, si acaba de cargar... Bueno, ahora os lo muestro cuando termine de cargar, ¿vale? Vale, va a estar disponible, va a estar disponible únicamente, dice aquí. Del 16 de julio al 16 de agosto. Las cartas de Jumpstart van a ser legales en Historic, pero no van a ser legales en Standard, salvo que ya estuviesen en Standard previamente. Ah, mira, aquí está puesto, Event Record. Juega todo lo que quieras, ¿vale? O sea, puedo jugarme 20 partidas con mi mazo si quiero, ¿vale? Pero las recompensas son solamente con las dos primeras victorias. Te dan, como digo, raras de Jumpstart con las victorias. A ver, yo voy a jugar miles de partidas con esto, estoy completamente seguro, ¿no? Vale, y esto es Jumpstart, y esta es la primera gran novedad. Yo creo que va a molar. Bueno, no sé, no lo hemos jugado todavía, ¿no? Pero desde luego a priori me atrae mucho la idea, ¿no? Y voy a meter aquí gemitas, un montón de gemitas, porque hay que conseguir las 550 cartas, porque las necesito para... Esto al final cargo. Estos son los decklicks. Ah, mira, están todos los decklicks públicos. Por ejemplo, este es el de Voladoras. Ah, bueno, lo pone aquí, Above the Clouds, por encima de las nubes. ¿Veis? Tiene dos... El mazo de Voladoras tiene modalidad 1 y modalidad 2, que cambiará una carta o dos del mazo, ¿no? Básicamente será exactamente igual cambiando una rara o una mítica, ¿no? Ah, mira, tiene tres versiones el Above the Clouds. Cuatro versiones. Mira, Angels. Ángeles tiene una versión. Creo que la que cambia aquí es el Bain Slider Angel, porque lo he leído antes, lo he estado mirando. ¿Veis? El Bain Slider Angel está en esta versión, en Angels 1, y en Angels 2 no está. En lugar de eso, la carta que aparece, sustituyéndolo, creo que es Limbala. Limbala y no sé si van a cambiar un par de cartitas, pero en general, si os fijáis, son... La mayoría de cartas son iguales, ¿veis? Ídolo Guardián y Scroll of Avasin, aquí están igual, ¿vale? La mayoría de cartas van a ser iguales y tengo un par de cambios. Archaeology. Uno, dos, tres arqueologies. Cuatro arqueologies distintos hay. Vasri. Vasri tiene una versión, nada más. Cats, el mazo de gatos. Pues mira, hay dos versiones de gatos. Hay de Chandra, de Devilish, o sea, de demonios, ¿no? Bueno, os dejaré, como digo, el enlace de estos artículos debajo del vídeo en la descripción. Bien, siguiente novedad. Esto es un torneo de Arena Open's Historic Return, ¿vale? O sea, es decir, va a haber un nuevo torneo que llaman Arena Open, ¿vale? Va a haber un Arena Open de formato histórico. ¿Cuándo ocurre esto? El 1 de agosto. El 1 de agosto es un torneo muy tocho, con 2.000 dólares en premios. Tienes que tener 18 años para participar, etcétera, etcétera. Vamos, es un torneo con 2.000 dólares en premios, igual que lo hicieron ya hace un par de meses. Pues igual, creo que fue de estándar la primera vez en Arena Open, si no recuerdo mal. Este Arena Open va a ser de formato histórico, ¿vale? De formato histórico. El formato, o la forma del funcionamiento es 2 días. Si no recuerdo mal, no sé si aquí está especificado o explicado. El primer día es Best of 1 y hay que conseguir una cantidad de victorias altísima, en plan de 8-0, 8-1. Tienes que hacerte el primer día del Arena Open. Algo así era, mucho. Y luego ya el segundo día ya sí que es Best of 3, aunque aquí no está especificado, así que supongo que será igual que el anterior, ¿vale? De entrar en Arena Open, pero no está aquí especificado, así que tendremos que esperar a que lancen la información ya definitiva sobre esto, la confirmación de cómo va a funcionar. Vale, el Zandica Racing Qualifier Weekend. Vale, va a haber otro... Esto no lo había leído antes. Bueno, es el clasificatorio. Por quedar top 1200 en Mítico, va a haber un clasificatorio y aquí no sé si está explicado el día. Bueno, el caso es que lo va a haber. Esto no es ninguna noticia. Es decir, todos los... Cada dos meses o tres, o cada mes, depende de cómo va el tema de Magic Arena, porque lo van cambiando todos los meses y ya ni sigo el hilo de todo esto. Hay estos clasificatorios para los top 1200 en Mítico en Magic Arena, o sea que es otro más y no dicen el día, no dicen nada, ¿no? Solamente dice que van a cambiar un poquito la estructura de esto. Y aquí está. Alcanzando el top 1200 en Mítico, construido o limitado durante la temporada de rankeadas, te permitirá participar en este Qualifier Weekend, ¿no? Y creo que lo que dicen es que van a cambiar el funcionamiento, ¿no? Dice, los jugadores que ganen, aquí está, los jugadores que ganen 5 o más partidas en día 2 en el Arena Open, ah, participarán en el Qualifier Weekend, vale, vale. O sea, la forma oficial de los Qualifier Weekend siempre ha sido top 1200 en Mítico. Lo que van a hacer para que este Arena Open tenga más miga, más sentido, para que sea más competitivo aún, el Arena Open no solamente da 2000 dólares en premios, bueno, 2000 dólares en premios no, 2000 dólares a todo aquel que consiga el número de victorias que requieren, ¿no? Todo aquel que en el segundo día consiga 5 o más victorias se clasificará también para este Qualifier Weekend que te clasifican para Mítico Champions League, ¿no? Aquí está explicada la estructura, ah, mira, sí que la tenemos aquí debajo. Día 1, Best of 1, lo que os he dicho, histórico, histórico Best of 1, ¿vale? A ver, juegas hasta 7 victorias o 3 derrotas, o sea que en principio con un 7-2 te clasificas, dije antes que 8-1, 8-1, 8-0, no, no, con 7-2 te vale. En cuanto alcances 7 victorias sin conseguir antes 3 derrotas, te clasificas para el segundo día, ¿no? Puedes entrar al día 1 todas las veces que quieras, claro, tú pagas, vale una pasta esto, ¿cuánto valía? Está puesto aquí, la inscripción vale muchísimas gemas, no sé cuántas son, 2000 gemas o así, aquí está. La inscripción son 20.000 de oro o 4.000 gemas, que es el equivalente a unos 20 euros aproximadamente, ¿vale? Claro, el coste del todo es un... realmente en el fondo, en el fondo ellos ganan dinero. Si te pones a hacer los cálculos matemáticos, dices, si cada jugador, cada vez que participa, paga 20 euros y el premio máximo posible es 2.000 euros, echas las cuentas y dices, anda, estás perdiendo dinero. Es como cuando alguien juega a la lotería, tú pagas 20 euros, por ejemplo, por un billete de lotería que, matemáticamente hablando, su esperanza, es decir, su valor esperado en media es de 10 euros, por ejemplo. La lotería es muy graciosa, yo no la entiendo. Yo no entiendo que alguien con conocimientos básicos de matemáticas o de cálculos de estadística o de probabilidad, juega a la lotería, porque pierdes, solo puedes perder, no puedes ganar. Ellos cogen 20 euros que tú les das, 10 euros, se lo meten al bolsillo y los otros 10 euros que sobran te los devuelven en premios. Vale, pues eso es un poco lo que ocurre aquí también, ¿no? A ver, que dónde estaba... lo único con la lotería es cuando hay botes. Entonces a veces sí puede ocurrir, puede llegar a ocurrir que la esperanza sea positiva, pero generalmente la esperanza matemática... es decir, en media lo que vas a ganar es negativo, vas a perder jugando, comprando lotería, ¿no? Obviamente. El que organiza la lotería, si no, no la organizaría, si no ganas el dinero, lógicamente. Y aquí pasa lo mismo. Esta gente te da 2.000 dólares si consigues este número de victorias insano, altísimo, te dan 2.000 dólares. Pero claro, te cobran 20 a todas las personas y no lo consigue uno de cada 100, claro. Esa es la cuestión. Ahí está el truco, ¿no? Bueno, eso era el día 1, como os comentaba. Y no sé si está aquí explicado. Bueno, aquí están las recompensas, ¿no? La verdad es que está guay el torneo. O sea, si eres un buen jugador de nivel muy alto, yo creo que merece la pena intentarlo y conseguirlo, porque mira, simplemente el primer día vas a recuperar una buena parte de las gemas que inviertes, de las 4.000 que inviertes. A poquito bien que se te dé el torneo, vas a recuperar una buena parte de las gemas si consigues las 7 victorias, pero tienen que dejar recuperado. Y luego el día 2 es Best of 3, como os comentaba, esto sí lo he dicho antes, es histórico y consiste en Best of 3 tal, tal, tal. Juegas hasta... Ah, mira, igual, esto no lo tenía ya confirmado. Otra vez, juegas hasta tener 7 victorias o 2 derrotas, solo 2 derrotas, lo que ocurra antes, ¿vale? Así que el que consiga las 7 victorias el segundo día se lleva los 2.000 dólares, ¿vale? Al principio estaba diciendo que no se sabe esta estructura o no recuerdo cómo era y tal, pero sí, sí, es que justo debajo estaba explicado. Y lo he leído antes, no me acordaba, ¿cierto? Con 6 victorias te dan 1.000 dólares, con 5 victorias, 20.000 gemas. Bueno, y además de que eso, con 5 victorias o más, te clasificas para el Qualifier Week en este de Zendika Rising, que será pues en septiembre, supongo, aunque no han confirmado fecha, me parece, ¿no? Vale, bueno, bueno, no está mal, ya digo que el valor matemático, la esperanza matemática de esto es negativa, o sea, os lo aseguro, tú pagas 20 euros por jugar y seguro que en media no me vas a recuperar 20 euros, porque si no ellos estarían regalando dinero, así de sencillo. Lo calculé para la primera ocasión, el estándar, y creo que es igual que en estándar en esta ocasión, no sé si cambia algo, así que en Historic será esperanza matemática negativa, salvo que seas un jugador muy... si estás en la media, quiere decir, si eres un jugador de 50% de win rate, obviamente pierdes. De esos 20 euros vas a quedarte en 6, en media, 6 euros u 8 euros, o lo que sea, o 5, o lo que te sabe. Tienes que ser un jugador de una media de win rate altísimo. Vale, los Friday Night Magic A en casa, Historic All Access, vale, el 24 de julio, el viernes 24 de julio, te van a permitir jugar histórico con todas las cartas que hay. Esto lo han hecho ya en más de una ocasión, no es la primera vez. Puedes jugar el FNM del viernes 24 de julio, el evento va a ser especial, histórico con todas las cartas. Yo, por ejemplo, como tengo más o menos todas las cartas de Historic, a mí no me afecta, pero si no tenéis cartas de Historic, es el día idóneo para testear, para probar, para jugar ese evento, y así poder montaros el mazo que queráis, aunque no tengáis esas cartas. Así que, está genial ese Friday Night Magic. Como os decía, el State of the Game de julio es todo, es todo, pues va a haber este torneo, te voy a vender este nuevo producto, y es todo el rato así, vais a ver, ahora vamos, continuamos. Siguiente cosa, van a sacar de nuevo Premier Draft, Premier Draft quiere decir Premier Draft con humanos, vale, que los picks de las cartas que vas a jugar en tu mazo son con otras personas humanas, no con bots, como antiguamente que era solamente con bots, ahora ya hay humanos, puedes jugar con humanos reales. Bueno, pues que vuelve el Premier Draft de Dominaria. ¿Qué más? Core Set 2021 Festival of Time, esto no lo he llegado a leer antes, cuando lo he visto por encima he dicho, ¿qué será esto? Ah, vale, sí, esto es que va a haber un evento que cuesta 500 gemas o 2.500 de oro, en el cual nos van a dar una serie de mazos preconstruidos, competitivos supuestamente, para jugar ese evento, ¿no? Con recompensas, recompensas, que recompensas van a ser únicamente estilos de cartas. Pues no sé, si hay alguien muy fan y muy loco por los estilos de cartas, pues supongo que le interesará jugar al evento y si no, pues no. Me pregunto si habrá alguien que habrá conseguido todas las cartas del juego y todos los estilos de cartas y me gustaría saber cuánto dinero vale eso. También es cierto que todos los días hay ofertas, ¿verdad? En la tienda de Magic Arena y es posible conseguir estilos de cartas más baratos. Pero, pero, supongo que comprar, así, pum, hoy me descargo Magic Arena, me hago una cuenta nueva y quiero tener hoy todas las cartas y todos los estilos de cartas, Magic Arena a lo mejor entero vale, y no os asustéis, porque no exagero, a lo mejor vale 20.000 euros, ¿vale? No me extraería que fuese una cifra de ese calibre, tener todos los pets, o sea, las mascotas, tener todos los estilos de cartas, las fundas, todo, 20.000 o incluso más, no me sorprendería. Esto es lo que valen los juegos completos, los juegos, digamos, de suscripción o de pago o de micropagos, este tipo de cosas, los juegos free to play, este tipo de juegos free to play que luego hay que pagar para conseguir las cosas más rápidamente. Claro, ellos sacan más cosas de las que tú puedes conseguir gratuitamente, ahí está el truco, ¿no? Bueno, el caso es que estos juegos valen siempre decenas de miles de euros tenerlos completos, o sea, que no es ninguna sorpresa que en Magic Arena no ocurre lo mismo. Bueno, pues para los fans tenéis este torneo, yo obviamente no lo voy a jugar, no voy a gastarme 500 gemas o 2.500 de oro en conseguir unos estilos de cartas de la masacre burn, ¿no? De la siempre masacre, ¿para qué quiero yo esto? Vale, workshops, ¿qué han dicho los workshops? Dicen que van a seguir o no. Vale, dice que van a, que los workshops se acabaron. Una pena porque este workshop, el último que han hecho este último lunes, era yo creo que el más divertido de todos, que eran cuatro mazos sin límite de copias de cartas. Estaban ya preconstruidos y había, por ejemplo, 16 copias de una carta, 16 copias de otra, 8 copias de otra carta, eran sin límites de copias de cartas y yo creo que ha sido de los mejores workshops que han hecho. ¿Cuántos han hecho al final? 10 o 12 workshops, por lo menos. Todos los lunes había un eventito gratuito con una pequeña recompensa de 500 de oro o creo que eran 500 de oro o 1000 de experiencia, creo que era algo así. Y estaban bien, bueno, eran para pasar el rato y para llegar en gratuitos, acaba yo regalado, no le mires el diente, como suelo decirse, pues se acabaron. Porque ya dice que sacan ahora ya un montón de cosas, que sacan Jump Star y que ya no les da tiempo, ¿no? Vale, esto es lo importante, esto es lo verdaderamente importante, esto es lo único que es Magic Arena, ¿vale? Bueno, entre comillas. Dicen, llega pronto, ¿vale? Coming soon. Esto es ya. Jump Star que sale mañana, el Arena Open que es el 1 de agosto y Amonket Remastered. ¿Qué es Amonket Remastered? Pues bueno, en Magic Arena, cuando empezó la beta cerrada hace un par de años, había varias colecciones como Amonket, Hora de la Devastación, bueno, que ahora mismo no están disponibles en Magic Arena, las quitaron, las borraron. ¿Por qué? Porque rotó estándar y digamos que hicieron un empezar de cero a partir de Ixalan y entonces tenemos en Magic Arena de Ixalan en adelante. M19, Ixalan, rivales de Ixalan, Dominaria, bla 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 bla, ¿vale? Todas las que conocéis que tenemos ahora mismo en Magic Arena. Bueno, pues lo que van a hacer es un remastered de las colecciones que había antes, ¿vale? Y lo van a llamar Amonket Remastered. ¿Qué es Amonket Remastered? Que en lugar de sacar las 500 cartas en total que conformaban esos sets, esos dos sets, Amonket y su compañero, esos dos sets, como decía, sacan, creo que son, porque esto tampoco hay una conformación súper oficial, ¿vale? Aquí está, ¿veis? El 13 de agosto, lo que sí tenemos ya es fecha de Amonket Remastered, pues una combinación de esas dos colecciones en una nueva colección de 300 o 350 cartas. No sé si está especificado el número de cartas. Ah, mira, justo lo he dicho, he dicho, 300, 350, míralo, aquí está, 340 cartas. A ver si lo especifican aquí. Mira, aquí está. El próximo mes, 13 de agosto, sale la combinación de Amonket y Hora de la Devastación, justo las dos colecciones que os he dicho, lógicamente, pues van a conformar lo que es Amonket Remastered, ¿vale? Eran 250 cartas cada una de las dos colecciones, sumando un total de 500, pues van a quitar 160, que no son muy importantes. Y así tenemos otras 340 nuevas cartas, nuevas entre comillas, porque ya estaban, pero las quitaron en Magic Arena, que formarán parte de Historic y del nuevo formato, nuevo formato entre comillas, que es Pioneer. Pioneer ya existe en Magic Real, en Magic Físico, pero lo van a traer a Magic Arena, que es Pioneer. Pioneer incluye todas las colecciones que han salido en Magic desde el año, creo que es año 2012 en adelante, si no recuerdo mal es 2012, si no es 2012 es 2010, perdóname que ahora mismo no recuerdo exactamente, son las colecciones de los últimos 10 años aproximadamente, 2010, 2012, en adelante todas las colecciones que han sacado, que lógicamente no están en Magic Arena, en Magic Arena tenemos únicamente del 2017 en adelante, ¿no? Como estábamos comentando. Bueno, pues esto, Amunquet Remastered en un mes, o sea, fijaos, nos acabamos de sacar, hace 3 semanas, M21, mañana, Jumpstart, y dentro de un mes, Amunquet Remastered, y luego en septiembre, Zendika Rising. Por eso decía que este estado del juego, este estado del programa, este estado de game de julio, es en plan de toma, compra, 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 dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, es todo el rato colecciones, y torneos que cuestan un montón de dinero, ¿no? Es que hasta lo de las, hasta el festival este de Core 21 cuesta 500 gmas o 2.500 euros para conseguir 3 estilos de cartas, ¿no? Es muy, yo creo que se están pasando un poco con el tema de la cantidad de productos que están sacando de golpe en Magic Arena, no sé cómo lo va a absorber el público, es lo que mucha gente estará pensando, oye, nadie te obliga a comprarlo, efectivamente. Pero, sí que estropea la experiencia del juego de los jugadores que no pueden comprar todo, porque si tus rivales vienen con mazos, con más cartas, con más cosas que tú, ya no puedes, digamos, acceder a Historic, por ejemplo, a partir de ahora, o sea, durante este verano van a sacar para Historic más de mil cartas nuevas que no estaban. Entonces, si tú jugabas Historic, ya no vas a poder seguir jugando Historic, si no metes un dineral, claro. Ese es el problema, dirías, ah, no lo compres si no quieres, no, no, es que yo ya jugaba Historic y ahora como juego Historic, si me sacas en un mes, M21, Jump Start y al siguiente mes, Amon Kett y luego Zendika Rising, son cuatro versiones nuevas para Historic. Entonces, sí que afecta realmente a prácticamente todo el mundo, no es el de, ah, si no quieres no lo compres, no es como los estilos de cartas o las mascotas, que eso sí que no afecta al juego, esto sí que afecta. Yo lo voy a comprar todo, ¿vale? Todo va mi dinero, como dice, como dice Fry, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, y es que además yo solamente veo Humo, Jump Start, esto ya se sabía, ya lo anunciaron hace meses y además que es una colección física también, ¿no? O sea, esto ya se sabía. Arena Open, un torneo, Humo, vale, un torneo, vale, hay miles de torneos. Amon Kett y al Master, otra cosa que ya habían dicho y que, bueno, es, te vuelvo a sacar una colección que ya existía, o sea, yo veo Humo, las tres cosas. Seguimos. En desarrollo, la rotación 2020, Humo, rotación, hay todos los años en septiembre, o sea, esto no es que estéis desarrollando ni trabajando en nada, esto va a ocurrir porque ocurre todos los años y es que es así como funciona el juego. Rotación quiere decir quitamos las cuatro volaciones más antiguas, o sea, me tienes que decir que hay que desarrollar algo para quitar las cuatro volaciones más antiguas de estándar. Móvil, lo mismo, llevan dos años diciendo que esto va a salir para teléfonos móviles. Mobile, pone, bueno, mobile. Bueno, teléfonos móviles o celulares, como los queráis llamar. Bueno, cuando anunciaron Magic Arena, el primer día que anunciaron la beta cerrada de Magic Arena, dijeron, este juego saldrá para dispositivos móviles. Dos años y medio después, aquí seguimos esperando. Zendika Rising, más Humo. Quiero decir, las seis primeras cosas son Humo que sí, que ya sabemos que cada dos meses o tres sale una colección nueva y la de Zendika Rising lleva ya mucho tiempo anunciada y además que también sale en Magic Físico. Donde aquí ya no hay Humo, bueno, sí, sigue siendo Humo. En concepto, Equestrian. Ni idea de qué narices es Equestrian. Aquí pone, en concepto, Equestrian. No hay nada que decir. Ah, dice, ah, vale, Equestrian debe ser el siguiente set, el nombre en clave del siguiente set de estándar. Después de Zendika lo han llamado Equestrian por algún motivo. Historic Anthology 4. Os acordáis que las Historic Anthologies son mini sets de 20 cartas o 25 cartas que sacan cada tres meses, más o menos, entre colección y colección principal, ¿no? Bueno, pues aquí lo que dicen es que Historic Anthology 4 no va a salir a mitad de M21 o a mitad de Zendika Rising, sino que Historic Anthology, donde lo tengo, 4, ¿dónde está? Lo he leído. Ah, aquí está. Saldrá ya en 2021. Así que aquí cortan ya el... Esto es bueno, en el fondo, porque lo que decía antes de tantos productos es que ya les caben más productos y ya Historic Anthology 4 han decidido posponerlo hasta el 2021. Hasta el comienzo de 2021, pone Early 2021. Pues ya veremos. Playblade Rework. Ahora pone, en concepto, hace cosa de un año, un año, ya pusieron In Development, lo tendría que buscar para mostrarlo, Playblade Rework, es simplemente la hoja que cuando das al botón de jugar, esa hoja que se despliega, que te pone los modos de juego, que es un desastre porque no hay Dios que encuentre nada ahí. Además lo digo siempre, muchas veces cuando entiendo a jugar una partida a Ranked o no Ranked o Historic o Challenger, o Challenger, perdón, Historic, estándar, lo que sea, muchas veces me equivoco y no he marcado bien la vista porque es un caos, pues está súper desordenado y no está claro, es fácil, difícil de ver. Bueno, pues llevan diciendo que van a hacer un rework a esa hoja que se desliza, llevan diciéndolo, ya digo, un año y ya hace un año pusieron In Development, Playblade Rework, pues ahí sigue, ¿vale? O sea, ya lo ponen ya ni siquiera In Development, en concepto. De que me vais bien. Y esto igual, Friend Deck Sharing, es decir, que puedas prestarle tus cartas, tu mazo a un amigo. Esto igual, pusieron ya, no en Development, pero en concepto, hace un año, esto ya lo pusieron y aquí sigue, un año después, pues bueno. Esta es su pizarra, me imagino que seamos un día al despacho de los programadores, de los desarrolladores del juego, veremos esto en su pizarrita, y ahí está, desde hace un año cosas que, o sea, no entiendo. Bueno, estas cosas son las que me decepcionan un poco. Sabes que el juego necesita un montón de cosas, y no estáis haciendo ninguna de esas cosas. Simplemente sacar más productos, y diréis, no, es que requiere mucho trabajo en Magic Online. No, estos productos no son de Magic Online. Estos productos, la mayoría de ellos, son productos que ya existían previamente, o que van a lanzar igualmente para Magic Físico y para el Magic Online, que es la otra plataforma digital que tiene Magic, antigua, ¿no? Pero que sigue funcionando Magic Online. Bueno, pues, es decir, no es un trabajo específico nuevo de Magic Arena que haga la gente de Magic Arena, ¿no? O sea, eso ya existía, o sea, Jump Star ya existe, son todas cartas nuevas, o sea, cartas antiguas, excepto 37 cartas, lo único que tienen que programar son 37 cartas. Bueno, todas las demás, es cierto, pero en teoría tiene un sistema súper bueno para eso. Amon Cat ya existía, de hecho ya está implementado dentro de Magic Arena. Esto es para, o sea, es decir, me explico, ¿no? Me explico. Bueno, pues eso es. Outs and Ends. Bueno, yo en general creo que es una buena actualización, ¿vale? O sea, por mucho que me he quejado y que hemos estado aquí en plan hater, creo que es una buena actualización de julio de 2020 para Magic Arena con un montón de cositas. Os dejaré el enlace de este artículo completo. Creo que no está en español, por cierto. Si veis aquí abajo del todo de la página de Wizards, no lo veis porque lo tengo tapado, pero te permite poner la página en español. Si lo pongo en español dice, sí, Verdes las han segado, como decían mis padres. Bueno, como dicen mis padres, que no los quiero yo enterrar tan pronto. Bueno, el caso es que lo decía mi madre siempre. Lo que pasa es que ya no me lo dice porque ya no vivo con ella todos los días y no me dice lo de Verdes las han segado que antes me lo decía todos los días. Bueno, pues eso, en español no está, está solamente en inglés, pero os dejaré el enlace igualmente para que lo podáis estar en un giro y también a esta página, ya digo, independiente que es MTG Arenazón, que está bastante bien la página y tiene bastante información, ¿no? Bueno, pues nada, como digo, yo estoy satisfecho, estoy contento, ¿vale? A mí no me importa, pero sé que a mucha gente le va a fastidiar tantos productos tan seguidos y esperemos que la gente no se agobie, no se sature. Me gustaría que en lugar de tantos productos dijesen vamos a mejorar el juego, vamos a mejorar el programa, que funcione mejor, que no haya bugs, que no haya errores, vamos a desarrollar planes, vamos a, no sé, sabéis, partidas multijugador, dos contra dos, o sea, cosas que sean de calidad de vida del jugador y no solamente cosas que sean de pagar. Tiene sus partes buenas y sus partes malas, como digo. A mí en general me parece que está bien, ¿vale? Anunciar un montón de cosas, un montón de productos, es una de las cosas buenas de Magic, la cantidad de productos, la diversidad y la variedad que hay, eso es así, torneos, eventos, colecciones, cartas, o sea, es una de las cosas que tiene Magic, que lo hace único y que lo hace especial y que mola del juego, que está guay, la cantidad de torneos y eventos y cosas distintas y cartas. Y una de las grandes desventajas es esa, la cantidad de... Esa, la gran ventaja, la gran desventaja, es un juego de cartas coleccionable y es caro porque tiene que ser caro para que ellos ganen dinero y para que sea coleccionable. Es que si no, no tendría la gracia del coleccionismo. Bueno, pues nada, un vídeo, ya digo, bastante extenso sobre el tema, al final me extendió mucho más de lo que yo pensaba. Mañana vamos a por Jumpstar, qué ganas le tengo a Jumpstar, esperemos que sea bueno el formato porque luego puede ser una caca y tal, pero esperemos que sea bueno. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!